Yo soy un aburrao muy profesional He dedicado mi vida en tela estudiar Fui el primer alumno en la facultad Defiendo a mis clientes con habilidad Pero el juez no confía en mí Porque hablo como idiota Porque hablo como idiota Porque hablo como idiota Cansado del hechazo me fui a otro país Quería más respeto, quería ser feliz Estudié como loco, aprendí otros idiomas Para entrar a trabajar al bufete del hogar Pero todos sabían de mí Porque hablo como idiota Porque hablo como idiota Porque hablo como idiota Defendió un inocente con pruebas y leputables El caso estaba claro, él no era el culpable El jurado se burló, el fiscal no oyó Y en la casa mi muchacho terminó Como idiota, me dijo el juez Como idiota, y el actuar Como idiota, y la prensa Como idiota, y la gente Como idiota Y yo les digo algo, nunca voy a cambiar Yo hablo como quiero, como se me da la gana Si no les gusta no es mi problema Es problema de la gente que no es buena Como idiota, como quiero Como idiota, es más sabroso Como idiota, es más hermoso Como idiota, es mi derecho Como idiota, está en la constitución Como idiota, protesto, floresta Como idiota, culpable, culpable Como idiota, objeción Como idiota, al lugar Como idiota, denegada Como idiota, silencio en la ilana Como idiota Vaya pana que idiota